Cuando el azúcar de los alimentos que ingieren no se limpia adecuadamente, puede formarse placa. Cuando la placa queda en los dientes, se produce un ácido que puede erosionar los dientes, generando pequeños orificios. Este proceso se llama caries. En este ejemplo puede ver que la caries se ha detectado temprano. Atravesó la esmalte del diente y llegó a la dentina, pero no hasta la cámara pulpar. Para una caries pequeña, se puede utilizar material de relleno para restaurar el diente. El primer paso es quitar la caries del diente. El material se coloca en su diente para rellenar la perforación. Existen diferentes tipos de materiales de relleno, como la amalgama plateada o la resina blanca. Para completar la restauración, se pula el relleno para que se sienta natural en su boca. Una vez que se colocó el relleno, puede reducir el riesgo de que se formen más caries cepillándose y usando hilo dental de manera adecuada. Todo el día.